¡Hola, muchachos! ¿Cómo están mis palas, mis parces, mis chamacones, mis patajones, mis chamacas, sepsis, mis patrones, mis gualux, mis guachalales? ¿Cómo están mis ticos preciosos? ¿Cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Muchísimas gracias por haberle picado a este video de estar por acá mis hermanos. Resulta ser que, como ya saben en el título, ya saben de qué vamos a hablar sobre el himno de Costa Rica. Me parece ser que con este himno completamos toda la serie de videos sobre los himnos de Centroamérica. Posteriormente yo creo que vamos con los himnos de Sudamérica para terminar con toda la parte de este continente. Así que mis hermanos, no olviden por favor ponerme en la parte de los comentarios a qué otro himno les gustaría que reaccionáramos. Y otra cosa, de Costa Rica, les gustaría que reaccionáramos mis hermanos ticos que lleguen a ver este video. Ponme en la parte de los comentarios. ¿Sabes qué, bro? ¿Qué? Te recomiendo que reacciones a esta comida tica o que reacciones a esta tradición que tenemos en Costa Rica. O que reacciones al fútbol de Costa Rica o que reacciones a esto, al otro, a lugares que deberías de conocer en Costa Rica. Todo eso, mis hermanos, me ayuda demasiado porque de esa forma yo conozco más sobre su país y de esa forma nos retroalimentamos. Así que déjenmelo saber en la parte de los comentarios. También, mis hermanos, les dejo siempre en la parte de la descripción lo que es el canal original para que vayan a ver el video del cual estamos reaccionando. El canal se llama Heredia por Medio Calle y el video se llama obviamente Himno Nacional de Costa Rica con letra. Así que vamos a comenzar, pero, 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 antes de comenzar mis hermanos con este video. Aquí abajito, por favor, suscríbete, comparte, comenta, like, que de esa forma, mis hermanos, nos ayudan a llegar a más personas. Vamos a comenzar de volada, pero cabe mencionar que voy a tratar de no hacer tantas pausas en el video para, por respeto al himno. Y los comentarios se los doy al final. El himno se supone que dura un minuto cincuenta. Así que comenzamos en tres, dos, uno. Ay, Costa Rica, dicen que es precioso. O sea, en verdad tengo muchísimas ganas de conocer Costa Rica. No sé qué tan complicado sea viajar por Costa Rica. Si me pueden poner, ¿sabes qué, bro? Que llegas al aeropuerto y de aquí tomas para tal lado, tomas para tal lado. Déjenme saber en la parte de los comentarios porque en verdad que tengo muchísimas ganas de conocer. Costa Rica, expresión de tu vida, no estás. Bajo el íntimo azul de tu cielo, planta y pura, descansa la paz. En la lucha, aunque estás, te repuntan la voz. En la lucha, aunque estás, te repuntan la voz. En la lucha, aunque estás, te repuntan la voz. En la lucha, aunque estás, te repuntan la voz. En la lucha, aunque estás, te repuntan la voz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!